Con una cegueta y aprovechando el ruido de la lluvia, cuatro privados de la libertad se fugaron de la estación de policía del Bagre en la madrugada de este domingo. Los hombres habían sido capturados por el delito de concierto para delinquir. En donde aprovechan el momento en que se encontraba lloviendo para poder fugar, rompiendo los barrotes de la sala de retenidos y saliendo por la parte trasera de las instalaciones policiales. Los hombres que se fugaron eran presuntos integrantes de los grupos armados ilegales, los de abajo y el Clan del Golfo. En estos momentos, las autoridades adelantan operativos para lograr su recaptura. Con el Ejército Nacional se está activando desde horas de la madrugada un plan que han dado en la jurisdicción del Bagre para poder recapturar a estos bandidos y poderle dar un parte de tranquilidad a la comunidad del municipio del Bagre. En el 2020 ocurrió una situación parecida. En ese momento, cinco privados de la libertad se fugaron de estas instalaciones. Esto de la información Eder Narvaez.